El presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Víctor Romero, tras reunirse con el Jefe de Estado, se refirió al ataque registrado el viernes en horas de la noche a dos torres de distribución de electricidad en la zona norte. Una de las torres cayó por explosiones ocasionadas en las fundaciones en forma intencional y la otra torre cayó ya como consecuencia de la caída de la primera. En el lugar se encontraron restos de los explosivos y no hay ninguna duda que fue un atentado contra las instalaciones de la Andes. Fueron 90.000 familias en principio que posteriormente quedaron afectadas 40.000 hasta el día de ayer, que finalmente fue normalizado a las 13.30 de la tarde de ayer. ¿Estas familias son de cuántos departamentos? Y departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y El Chaco. El ataque tendrá un costo de 600.000 dólares en lo que respecta a la renovación de las torres, la energía no facturada desde el viernes hasta el domingo y la mano de obra. Temen que esta situación se repita. No existe ningún sistema eléctrico en ningún país del mundo que tenga un resguardo contra este tipo de eventos. Son torres que están ubicadas en diferentes puntos del país. Nosotros tenemos más de cerca de 3.000 kilómetros de línea de alta tensión y absolutamente imposible tener un resguardo de seguridad en cada una de las instalaciones. De hecho que representa una gran preocupación no solamente para la Andes sino que para el gobierno. Se está analizando con las fuerzas de seguridad para ver qué medidas se pueden tomar al respecto. Al parecer, la autoridad desconoce que es la tercera vez que torres de alta tensión de la Andes sufren un atentado, las cuales no lograron ser derribadas a diferencia de esta última. Las mismas ocurrieron en Tacuatí y Orqueta. Con imágenes de Hugo Isasi informó para BC Color Antonella Briñardelo.